Está con nosotros esta mañana Mariana Moguel Robles, política mexicana, expresidenta del PRI en la Ciudad de México, hija de Rosario Robles Berlanga. Mariana, gracias por la confianza, gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás? No, Nacho, primero agradecerte a ti, a todo el equipo de producción y a todos los que nos están viendo. Agradecerte este espacio, y más para un tema tan importante en mi vida personal, que sin duda se trata de mi madre, ¿cómo estoy? Pues, por supuesto triste y muy indignada por lo que se vivió en la audiencia de antier. Vamos a hablar de eso, es Mariana Moguel en 30 segundos. Hola, soy Mariana Moguel Robles, ex diputada local en la Ciudad de México y también expresidenta del PRI en la Ciudad de México. Estaremos con Nacho Rosano en Pince Corre hablando de todos los atropellos y de todas las violaciones que se han dado al proceso de mi madre, Rosario Robles, a la que, por cierto, me siento profundamente orgullosa. Esta semana hubo una audiencia donde se ratifica la prisión preventiva para tu madre. ¿Qué pasó en esa audiencia, Mariana, desde tu punto de vista? Yo simplemente en esa audiencia confirmé lo que desde las primeras audiencias yo ya sabía con este juez, que esto se trata de una venganza política. ¿De quién? Que Rosario Robles es una presa política y que esto tiene una clara consigna. ¿De quién es una presa política? ¿De quién es esta venganza, según? Más allá de hablar de nombres, a mí me sorprende ver a todo el aparato de un Estado, de todo un gobierno, en contra de Rosario Robles. Pongo un ejemplo, el pronunciamiento del fiscal cuando el otro magistrado Paredes dice que se reponga el procedimiento, un pronunciamiento muy claro justificando la prisión preventiva de un juez que debería de haber explicado sus apellidos y sus relaciones familiares desde un inicio y una audiencia... O sea, un juez que además tiene un apellido que a ti particularmente te ha llamado la atención y a tu madre, ¿no? A mí y a todos. ¿Y qué ha llamado la atención el juicio? Porque es sobrino de Dolores Padierna y de René Bejarano. Bueno, a mí y a todos. ¿Ellos están vengando de tu mamá? Yo creo que aquí más allá de decir nombres, que no lo dudo. No lo dudas. O sea, no lo dudo. Lo que te puedo confirmar que en esta audiencia se vivió es una venganza política y que mi madre es una presa política. Argumentos, una vez más, el de la licencia, que en reiteradas ocasiones los mismos medios de comunicación nos han ayudado a difundir esta información. Presentamos otra vez esta licencia permanente certificada hace menos de un mes por la CEMOVI con la dirección de la casa que hasta el presidente de la República ha visitado, que ha sido la casa de mi madre. ¿Aceptó en una mañanera haber ido una o dos veces allá? Una o dos o más, te lo puedo yo asegurar. Pero además, de una manera burda, grosera, amenazante, completamente parcial. ¿Le dijo a la defensa de Rosario Robles que mintió? No solamente le dijo a la defensa que mintió. Le dijo a mi madre que mintió. Pero además, de la manera más despectiva y humillante. Desde las primeras audiencias se burló de que mi madre, por ejemplo, no tiene hoy un trabajo formal. Pensaría yo en las miles de mujeres que en este país no tienen un trabajo formal. ¿Cómo que se burló de que no tiene un trabajo formal? Sí, que era una de las razones por las cuales entonces hay un alto riesgo de fuga. Yo me pregunto, por ejemplo, yo estaba con mi madre de vacaciones, ¿por qué te regresarías a través, vía Costa Rica, para poder presentarte de forma voluntaria ante tu primera y tu segunda audiencia? ¿Estaban de vacaciones en Costa Rica? Nosotros estábamos de vacaciones en otra parte. Tan era temporada alta que tuvimos que buscar un vuelo vía Costa Rica porque una cosa sí me dijo mi madre. Cuando sabes que tienes en tus manos la razón jurídica, cuando sabes que esa razón jurídica te asiste, que no has hecho nada malo, ¿por qué no dar la cara? ¿Estaban en Europa? Estábamos en Europa. ¿Estaban en Europa? ¿No encontraron un vuelo directo a México? Yo me tuve que quedar incluso. Yo me tuve que quedar, pero además aquí... ¿Fue un error haber regresado? Por supuesto que no. Habemos quienes creemos en el Estado de Derecho. Y aunque hoy hay una consigna, yo te aseguro, mi querido Nacho, que se tiene que hacer justicia. Este país tiene leyes. Este país tiene un sistema de justicia penal en el que creemos miles de mexicanos. Y no porque un juez no honre su investidura y un juez sí sea mentiroso, porque ese sí miente, al igual que el Ministerio Público, no quiere decir que todos los jueces o magistrados o que todo nuestro sistema... Entonces, sí, igual. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.